Amor Aún sueño con sus párpados dormidos Contra mi cuello aún siento su perfil Aún en mi alma, aún en mis sentidos Gimen sus ecos Grita el mes de abril Y atormentaba los celos al rey Y aún la atormenta, pese a su ley A una tormenta, los celos al rey Su ley dictó, tachó de abominable De ir contra él, unión tan desigual A ella la acusó de deseable A mí me condenó por irreal Nos envió sus fuerzas poderosas Con la consigna de ira contra amor Su orden real Adiós Ramos de Rosas Adiós Cancel Impuso su rigor Y atormentaba los celos al rey Y aún la atormentan, pese a su ley Aún atormentan los celos al rey Matilde Urbá Matilde Urbá, ya es madre de princesas Yo en el exilio soy más viejo aún Y vago por caminos sin promesas Y mi desidia es un lugar común Hay otra realidad en esta historia Yo fui aquel, así, yo fui aquel Matilde Urbá, lo guarda en su memoria Lo sé muy bien También lo sabe él Y atormentaba los celos al rey Y aún la atormentan, pese a su ley Aún atormentan los celos al rey Aplausos Aplausos